Como que le duele la garganta, ¿no? ¿Qué pasó a mí? Ray, no te acerques, no te acerques. Como que no están apoyando el talento nacional. Pero que sí. ¿Ok? Para los chicos de la cámara también. ¡Pete bien! ¡Pete bien! Ponte bien, así es lo que vas a hacer. ¡Pete a hacer! ¡Pete a hacer! Ponte en la cámara, ponte en la cámara. ¡Oye, Omar! Vamos a subir tú solo ahí, ¿verdad? ¿Qué me dice, Omar? Vamos a agregar una camisa, ¿sí o no? Una camisa de grupo. ¿Eso no sirve? ¿Cierto? ¡Claro que sí! ¿Una camisa de surre? ¡Eso no, eso no! Vamos a agregar una camisa de la orquesta Fanta Swing. ¡Aquí está público! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquí está público! ¡Aquí está público! ¡Aquí está público! ¡Aquí está público! ¡Por favor!